Debranco, no sé si está haciendo la primera comunión o... ¡Quieto, pala! ¡Iba a España! Es que es para ser el contrario del año pasado, ¿entendés? Bien, 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 bien. Bueno, Moku, ya estamos ya en capilla, ¿no? Ya estamos ya. Ya estamos ya, ya está el paso ya, las puertas abiertas del templo. ¡Oh, bonito está eso! Te veo de pergonero, te entro en otras fiestas, ¿cómo se llama así? ¿De la vida del Carmen? De la vida del Carmen. Oye, Moku, que... Blanco y en botella, en este caso... En botella, el nombre no encerraba mucho, engloba demasiado. Los hombres de blanco engloba demasiado a este tipo, y prueba de ello, pues aquí nos tienen. Un tipo completamente diferente, otro aire diferente... Ha cambiado por todos los sitios el tipo, desde el norte al sur, de la independencia al patriotismo español, o sea que estamos totalmente, no tiene nada que ver. Y algunos afeitados. Algunos afeitados, aquí tenemos a José Manuel que no se conoce con esa barba, hacía dos años y pico ya. Dos años y medio con barba, pero por la xiricota lo que falta. Y por España, claro. Por Cádiz, por Cádiz, después por España. Y este año, y este año, voy a poner en el medio, con vuestro permiso... Es que no significa que me gusta un tío con uniforme, quieto, parado, no, vamos a olvidarla. Un uniforme da a su morbo. ¿Sí? No, a mí. Quieto. Vamos a cambiar de tema. Oye, que este año vuelve la xiricota, pero con una localidad diferente de la ira de León. Claro, igual que el año pasado veníamos de Donosti porque íbamos de Vasco, pues este año hemos... Vamos, más que de San Fernando, venimos del arsenal de la Carraca, justamente. Pongo, de verdad que yo lo estoy viendo y de verdad parece metido en el tipo completamente. Eso lo más. Totalmente. Eso lo más que nos metamos demasiado. Agua, 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 alumno. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en el día de hoy, esta chiricota a la tarde del Gran Teatro Fight? Bueno, primero que nada esperemos que salga todo bien, que eso siempre se pide, que una vez que estemos adentro que salga todo bien y los nervios te dejen un poquito al lado y te dejen soltar lo que llevas. Y luego creo que lo que es la actuación creo que será muy completita. Habrá su momentito nostálgico y emotivo y esperemos que su risa, claro. Y su crítica también, por supuesto. Bien, bien, bien. ¿Del tema del cano y de la nina para envolver las cosas o qué? Nosotros del cano no queremos saber nada. ¿Nada? Nosotros somos del buque escuela Juan Sebastián El Chano. El Chano. Correcto, de Cádiz. Te lo he dicho, que yo no por España, esto es por Cádiz. Juan Sebastián El Chano. Sí, señor. Bueno, yo de verdad... ¡Y ve! ¡Ya estoy disparado! Bueno, ya me estoy metiendo en el tipo. Bueno, mejor disfrutar de ellos en el Gran Teatro Falla de Cádiz, Cádiz. ¡Ya! ¡Ya! Bueno, ya me estoy sacando, ya me estoy metiendo en el canal. ¡Ya! Bueno, ya me estoy metiendo en el canal. Lo que te salen. Gracias por ver el video.